En rueda de prensa, el alcalde de Ocañas, Amir Casadiego, dio a conocer que luego de un trabajo articulado entre los equipos jurídicos de la ESPO y la Alcaldía, se confirma que será la empresa de servicios públicos ESPO S.A. la encargada de la operación durante los próximos cinco años. Y afortunadamente hoy llegamos a un punto de encuentro, a un punto sustentado desde lo jurídico, donde podemos contarle a los ocañeros que por cinco años más la empresa ESPO S.A. seguirá prestando el servicio de acueducto y alcantarillado. Lo vamos a hacer mediante de un contrato de operación del servicio y que recibirá Ocaña a cambio por esta prestación o por este contrato de prestación de servicio. La ESPO S.A. realizará el plan maestro de acueducto y alcantarillado, un plan maestro que está alrededor de los siete mil millones de pesos y esa será la contraprestación que recibirá el municipio de Ocaña y todos los ocañeros, que es tener ese plan maestro actualizado. Y esto nos llevará a tener definitivamente cuáles son las necesidades más apremiantes que tiene el sistema de plan maestro y acueducto en el municipio de Ocaña para empezar a hacer las inversiones necesarias para que se dé la recuperación y para poder prestar un servicio seguro en el tema de acueducto y alcantarillado con las inversiones que deban realizarse. El mandatario reiteró que siempre buscó una manera que la prestación del servicio no se viera afectada. Nosotros vamos a entregar el contrato de operación por cinco años. El contrato que entregará el plan maestro de acueducto y alcantarillado, pues tendrá que revisarlo la parte jurídica de la ESPO S.A. Con el condicionamiento de que ese contrato se debe hacer de todo el trámite contractual en el año dos mil veintitrés. No le vamos a dar más esperas y eso quedará en el documento de que ese contrato se debe empezar a ejecutar o siquiera quedar contratado en el año dos mil veintitrés porque lo que no queremos o no quiero yo como alcalde es que se prorrogue y se prorrogue más la decisión definitiva para la situación de la acueducto y alcantarillado en el municipio de Ocaña. Ya en el momento en que nosotros se nos avale por parte del juzgado este paso que vamos a dar que tenemos la seguridad que jurídicamente está bien soportado de manera inmediata y cuando digo inmediata no quiere decir al otro día, pero sí de manera inmediata el equipo jurídico de la ESPO S.A. tendrá que empezar a trabajar en lo que es la contratación de este plan maestro de acueducto y alcantarillado en Ocaña. A pesar de las diferencias entre el municipio y la ESPO los equipos jurídicos tanto de la empresa como del municipio venían trabajando todo el tema, afortunadamente encontramos coincidencias y se logró llegar a feliz término en este momento. Esperamos como empresa seguir dando los resultados que la comunidad quiere no solamente por la empresa sino por toda la comunidad y por nuestra región. La empresa viene creciendo a pasos agigantados, demostrando capacidad en prestar un servicio de manera continua, técnica, financiera, eficiente y eficaz hacia toda la comunidad. Esperamos seguir creciendo como es nuestra labor día a día, cada día creciendo más por Ocaña. Es de resaltar que según los acuerdos, las obras de mejoramiento del plan maestro de acueducto y alcantarillado iniciarán antes que finalice el año.